¡Suscríbete al canal! 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 vamos a lanzar entonces rápidamente con esta alabanza hermano, vamos a lanzar alrededor, lo bien ustedes hermano, lo bien ustedes hagan una fila de hermanas vamos rápidamente, un grito de jubilado Jesús se va pasando por aquí Jesús se va pasando por aquí y cuando pasa, todo se transforma se va la tristeza, llega la alegría y cuando pasa, todo se transforma llega la alegría para mí y para mí Jesús se va pasando por aquí Jesús se va pasando por aquí y cuando pasa, todo se transforma se va la tristeza, llega la alegría y cuando pasa, todo se transforma se va la alegría para mí y para mí Grito de jubilado Se va la tristeza, llega la alegría y cuando pasa, todo se transforma Llega la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Llega la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Y ya vamos arriba, ¿cuál es el grito de fúbilo? ¡Súper es el grito de fúbilo! Que tú se está pasando por aquí, que tú se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para ti Que tú se está pasando por aquí, que tú se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma, que nada tenía para ti y para mí. Y un grito de los de Salvador. ¡Gracias! Y cuando pasa, todo se transforma, que nada tenía para ti y para mí. Y cuando pasa, todo se transforma, que nada tenía para ti y para mí. Y cuando pasa, todo se transforma, que nada tenía para ti y para mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video